bendecido día para todas ustedes mujeres como se encuentran el día de hoy espero que se encuentren mejor mejor que nunca estoy aquí una vez más compartiendo con ustedes en el otro vídeo yo les dije que nos hubiéramos en una aventura conmigo misma gracias por compartir mis vídeos gracias por darle un like en youtube e inscribirse en el canal de youtube en facebook y en instagram para mí es un honor es un placer estar aquí con ustedes compartiendo lo que yo voy aprendiendo todo lo que estoy compartiendo es de mi testimonio mío donde yo te puedo decir que todo lo que tú te propones lo puedes lograr siempre y cuando tú estés dispuesta a hacerlo ayer te compartía que no esperáramos a que alguien te aprobara o que alguien te llevara o que alguien decidiera por ti que tuviéramos cuidado con la independencia emocional a veces nos apegamos mucho a nuestros seres queridos no sé cuál sea tu situación pero date cuenta que cada uno tiene su propia personalidad cada uno tiene sus propios pensamientos cada uno tiene sus propias decisiones tú estás tomando las tuyas tú estás trabajando en ti por ejemplo te pongo mi ejemplo yo tengo una situación hoy qué hago con lo que me está pasando y sabes cuál fue la conclusión que llegué o cuál fue mi decisión que yo tomé en primera en que no es un problema en segunda que si es un problema le busco la solución si yo la puedo solucionar lo hago y si no lo puedo solucionar se lo dejo a dios porque me voy a estar quedando en ese pasado porque me estoy me voy a estar quedando en lo que me está sucediendo lo segundo que estoy haciendo es cuidar mis pensamientos mis pensamientos son positivos estoy sacando conclusiones con otras personas o estoy pensando por qué pasó lo que me pasó a quién le voy a echar la culpa a mí yo no quiero que me pase lo que me está pasando vas a buscar un culpable o te vas a ser responsable de ti misma vas a ser responsable en que si tú no diste lo que tenías que dar no es tu culpa es el conocimiento que tú tenías es lo que tú podías ofrecer en el momento y estás lista para seguir aprendiendo estás lista para quererte subir en tu propio tren estás lista ¿qué te hace falta para decidir por ti? ¿qué te hace falta para que trabajes en ti? ¿qué te hace falta para que tú digas yo sí puedo? dentro de mí hay una mujer hay una mujer guerrera hay una mujer dinámica hay una mujer que quiere vivir hay una mujer que no le importa su edad hay una mujer que no le importa su pasado hay una mujer que dijo el día de hoy yo quiero ser yo misma que dijo yo quiero aprender y que está aquí para aprender así que te invito a ti que emprendas tú misma en tu propio en conocerte a ti misma eres tú tú eres la que vas a llorar tú eres la que vas a sufrir tú eres la que si te quieres quedar en la misma historia o le quieres dar la vuelta a la página piensa en eso y te espero en la próxima